A esta hora continúa en el Ministerio de Economía, en Madrid, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Gobierno y comunidades autónomas debaten sobre los objetivos individuales de déficit y deuda para el periodo 2016-2018. Y a la espera de la conclusión de este encuentro, Gemma Martín, ¿cuáles son los acuerdos que han trascendido? Pues está a punto de finalizar este Consejo de Política Económica y Social y Fiscal, pero ya sabemos que el Gobierno ha hecho valer su voto para aprobar ese objetivo del déficit para el próximo año en el 0,3%, y eso a pesar de que hasta 10 comunidades autónomas han votado en contra. También ha votado en contra la comunidad de Aragón. Ya hemos podido hablar con su consejero, Fernando Jimeno, que nos ha dicho que incumplir este objetivo del 0,3% no solamente es injusto, sino que es prácticamente imposible. Sí que se mostraba satisfecho, Fernando Jimeno, con que el Gobierno haya permitido que los planes económicos se aprueben a partir de septiembre u octubre, tal y como él pedía. Por último, nos ha comunicado que en este Consejo de Política Fiscal ha sido nombrado vicepresidente por unanimidad. Es una discriminación injusta porque creemos que el esfuerzo fiscal del Estado ha sido mucho menor que el de las comunidades autónomas, que además se han visto obligadas a recortar servicios esenciales para los ciudadanos, como consecuencia, con mucha tensión, como son la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda. Como consecuencia, hemos dicho que el Estado debía participar más en ese esfuerzo fiscal. Yo diría que ese es el argumento fundamental que ha producido, que tiene que financiar a la seguridad social, y nosotros hemos dicho que puede financiar a la seguridad social y puede contribuir más a ese déficit, porque además la realidad va a decir que las comunidades autónomas, muchas comunidades autónomas, no van a poder cumplir este año el objetivo del déficit del 0,7%. Gracias.